El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dio a conocer un nuevo caso por COVID-19 en el departamento. Se trata de un hombre de 66 años de edad, residente del municipio del Socorro. Queremos reportar un nuevo caso de coronavirus en nuestro departamento de Santander. Se trata de un hombre de 66 años en el municipio del Socorro, sintomático, que se encuentra en su casa. La Secretaría de Salud Departamental y el equipo epidemiológico están investigando su fuente de infección, asimismo sus contactos estrechos y cerco epidemiológico. Con este nuevo caso ya son 50 en nuestro departamento de Santander. Con este nuevo caso que hoy se conoce, se llega a una totalidad de 50 pacientes como positivos por este virus en el departamento de Santander. Mi llamado una vez más para que atendamos las recomendaciones de bioseguridad, de usar los elementos de protección, el lavado de manos, está en sus manos que protejamos la vida y la salud de todos nuestros seres queridos. Todo el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud Departamental, las autoridades de nuestro departamento no se pueden ver empañadas por el mal comportamiento o por no atender estas normas de protección o de bioseguridad en todo nuestro territorio. Es reiterativa las recomendaciones por parte del mandatario. El cuidado y la prevención están en sus manos.